Estamos empezando entonces el primer set de top 8 en Winners, OZN el Culebrita, a Cabratu, contra OZN Secaidogo, jugando con sus típicos personajes, Ness contra Bayonetta. ¿A qué etapas crees tú que iban a ir? Mira, yo creo que a Ness le gustaría banear las etapas con plataformas en primer lugar. Puede ser, pero yo diría que le va a ayudar Smashfield, Ness trataría de ir a Smashfield, y Bayonetta en realidad no creo que le incomode ninguna etapa. Claro, pero Ness igual tiene ventajas en algunas etapas, creo yo. Battlefield, como dices tú, Smashfield, y Laila la tiene que banearse así, porque la pelita. Y se quedó, yo creo que iría más que nada a Battlefield, y nos vamos a Final. Sí, Final Destination. A lo, Millie. A lo, claro, 1v1, only Final Destination. Sí, no busquen todos solo Fox. Sí. Algunos detalles de este match, que estos jugadores se han encontrado en torneos anteriores, que yo recuerdo el Sekai Dogo Summer Festival. Sí. Se quedaron en Winners Finals y en Grand Finals. Fernando ganó los dos sets, 3-0 y 3-1. Y ahora vemos victorias bien decisivas. ¿Cómo? Victorias bien decisivas. Claro. Fernando ahí manteniendo la ventaja y no acercándose mucho, espaciando todos sus ataques. Al, uy. Prato ahí le pegó una patadita nomás, es lo único que puede hacer por ahora. Quedó bajito el puño, no es siendo bien chico. El niñito, el culebrita ahí. El culebrita. Ahí buscando un combo en el aire. Pique y Fire, no resulta. Ninguno quiere ser agarrado por un combo. Pero, machiando ahí, el Sekai Dogo. El Sekai Dogo no lo puede agarrar un Pique y Fire, lo agarró un Pique y Fire mal parado, y se come un batazo en la cara. Uy, buen Pique y Thunder ahí. Una Mague ahí con el, uy, switchbot en toda la cara. Ya está bastante parejo buscando el Jojo para pegar el 2-Frame, no le resulta. Se cae Dogo ganando un poco. Uy, y con que linda conversión. Sí, bonita, bueno, paioneta combo en realidad. Se lo vi, no me acuerdo, creo que a Salem hace poco. Y Backthrow. Y Backthrow. No le importó, Diapy, no... Ness. Claro. Como te dijo, ah, no te quiero aquí, sale lo mejor. Te mate, pero te agarro para atrás. Exacto. Parejo de nuevo. Siempre me impresiona a mí el neutral de Sekai Dogo. Ya que Backthrow no es uno de los mejores personajes en el neutral. Pero él siempre lo logra, lo logra hoy. Buscando ahí el combo, cae con mucho lag y Bratton no castiga. Mantiene ahí control de la stage. Uy. Uy. No lo haces. Piqué racket. Se recupera muy bien el footstool. No tiene... Sí, sí tiene salto. Vuelve ahí con él Piqué racket. Uy, el más mixto. Ambos jugadores mixeando muy bien sus recoveries. Bayonet en personaje Super Saiyan. Le leyó el Dodge ahí, castigó como se debe. No puede contra el Super Saiyan. Claro. Primera pelea para Sekai Dogo. Con un muy buen riddle al final. Bratton igual no estaba muy lejos. No. Buscó ahí... En este juego estas comebacks pasan en cualquier momento. Claro. Bratton necesitaba dos, tres aéreos y un backthrow cerca de la esquina y se muere. Claro. De hecho con esa race yo creo que en la esquina lo agarraba y nos vimos. Exacto. Nos vamos ahora a final de nuevo. Wow. Sekai Dogo supo explotar muy bien una de las pocas debilidades pero muy fatal de Ness. El cual es su recovery. Es muy lineal y muy predecible. En parte sí. O sea depende de los jugadores eso sí. Yo creo que Sekai Dogo... Bueno él me dice que se siente bastante cómodo en la matchup de Ness. Había investigado bastante con el cross cuando lo jugaba. Sí. Y con Bratton igual lo han jugado mucho. Sí. Claro. Bueno aquí se nota. Uy ahí fallan las balitas. Buen Pique de Thunder. Faya el Pique de Thunder azul. El Pique de Fire cae con lag. Posición relativamente neutral ahora. Bratton tiene la ventaja. Se nota ahora una... No sé si te das cuenta la Bayonetta está jugando un estilo un poquitito más agresivo. Sí. Se está acercando un poco más porque... Vuelve la persona que... Uy es un stage spike. Un stage spike me imagino. Me imagino. Intakeable. Yo vi... Fue intakeable creo yo. Veamos si Bratton puede acumular un poquitito de daño en esta stock que tiene ventaja. Sacar algo de daño gratis. Ahí se perdió una oportunidad de agarrar. No lo pueden agarrar. Si lo agarran es 40 de daño. El Bucker no le pega. Muy bien ahí. Ambos tratando siempre de ver qué va a ser el otro en estos momentos. Claro. Uy. 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 Bratton no le está dejando a Dogo. Uy. Clicarle la stock. No. Está teniendo neutral muy bueno. Está tomando muy buenas opciones. Bratton no se está dejando. Está cambiando todo su patrón. No lo está leyendo. Uy. Y una conversión ahí con el Side-B. Veamos si Dogo puede agarrar momentum de nuevo. El definitivamente no está fuera aún. Con bayoneta. Pero está peligrando. Claro. En todo caso con bayoneta es un agarre de momentum y fácil 60-70%. Si. Eso es lo que me da más miedo de bayoneta. Porque ya no es tan peligroso que te mate con un agarre de cero. No pasa demasiado. Pero esos agarres siguen sacando hasta 60-70% en un combo. Claro que sí. Y de eso es prácticamente un stock si te hace un mal ritmo. Claro. Lo que pasó antes. Que le pegó un buen combo. Casi lo mata. Y terminó con un ritmo. Y a 50%. Bayoneta en porcentaje de backthrow creo yo. Si. Definitivamente en porcentaje de backthrow. Ahí es buen bait. Sobre todo. Uy. Cada vez que está teniendo más rage on this. Mal roll. Muy mal roll creo yo. Dependiendo de donde lo agarre eso sí. Encuentro que muere bayoneta. Según así. Está bien lejos de la esquina. Si pero Culebrita está mixiendo bien las opciones. Está haciendo saltos vacíos. Acercándose con cabezazos. Buscando un agarre de repente. Oye. Ese pique y fire yo creo. Y le llegaba. Y era backthrow seguro. Muy buen CD. Ay. Casi lo agarran para atrás. Eso definitivamente. Y de nuevo. Se fue de puñetazo. De nuevo de puñetazo. 2-0 para ser caído. 2-0. Y. Una pelea más. Una pelea más. Irán de nuevo a final. No creo. ¿Qué es esto? Vea tú ya se debe haber dado cuenta. Que final no le está resultando. Por mucho que tuvo la lead. Le logró hacer la comeback. Pero es que igual. Yo creo que se dio cuenta. Sabes que. Estoy haciendo mucho dodge. Quizás. Estoy. No sé. Me estoy equivocando mucho en lo mismo. Sí. Y vemos un cambio. Sí. Cambia a chic. Se cae todo. No ha usado a chic. Desde tiempos inmemoriales. Sí. Yo creo. De nuevo a final. Por lo que veo. Chic es bueno. Se encuentran eso. Es un buen macho. Es muy buen macho. Pero. Fernando. No sé si la ha practicado. Primero que nada. No. Yo no la he visto. Practicar con el chico. Y. Y claro. Pero. Yo creo que es más para un. No sé si te acuerdas. Lo que estaba hablando. Del momentum antes. Sí. Yo creo que. Yo creo que. Se está acostumbrando a jugar contra Bayonetta. Quieres el link también. Sabra. Lo que te decía. Se dio cuenta. Me dio quién es. Con esto. Otro. Pero. Si te cambian el personaje. Probablemente. Los mismos errores. No sé. Sí. Me hubiera esperado otra cosa. ¿No? Bayonetta. Entendió. Entiendo por qué. No le quiere tirar toque. Pero. Igual. Le siento que ha practicado más su didi. U otra cosa. Claro. O sea. Con Duck Hunt. Igual. Le ganó el último torneo. Sí. Pero no fue uno contra Ness. Igual. Y siente que. Así fue contra Ness. Si no me equivoco. Pero. Aún así. No. Yo creo que es por cambio de momentum. Simplemente. De modo que. Si gana Brattu ahora. Después va a estar menos preparado contra Bayonetta. Exacto. Menos costumbre. Y ese cabezazo. De mal de I. Se fue. Sí. Mal de I. Y nos fuimos a. Al cielo. Al cielito azul. No muy azul que llegan. ¿Cómo que no? Mira ahí está el problema. Ya ya. Pero siguiendo. Andando. Por lo que veo. No está aprovechando mucho las situaciones offstage. Que con Chick. No lo está ladrando sacar mucho offstage. Mala opción ahí. Igual van de I. De Brattu. O sea. Estoy por ahí. Pero no le resulta. No. Muy lejos de la etapa. No. Lo angulo mal. Lo sigue tirando para el lado. A eso que le va a pegar. No. A Brattu le gusta mucho hacer eso cerca del ledge. Cosa que se agarre cuando está en free fall. Pero estaba muy lejos. No. No lo fue eso. Que tiró el peak standard muy lejos nomás. ¿Eso que? Ah perdón. 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 No ha logrado ninguna conversión de agarre. Se caído. Uy. El Joy-O intentando cobrir las opciones. Movimiento creo que un poco lento. Uy. Eso fue peligroso. Perdón. Sí. Sí. Se le nota un poco la falta de práctica a este chico. No está tan pulido como se le debía antes cuando jugaba. Claro. Uy. Una opción ahí. No. Uy. Fue por él. Casi. Qué gran Dragon Ball Z. No sé si te diste cuenta pero Ness estaba cayendo. Estaba cayendo. Estaba cayendo. Fue yo creo que quería buscar el tech y claro era stop. Chao. Pero no lo resultó. Se murió primero. Igual fue un buen de ahí. Sobrevivió bastante tiempo. Sí. Pero no fue suficiente. Y como tú dices le cambió el momentum ahora está volviendo Bayonetta. Y más encima ahora Fernando tiene la opción de elegir State. Exacto. Así que Final ya no va a ser. Claro. Mira tú escogí en tan tres veces Final. Sí. Es que creo yo que es porque por el tema de los combos de Bayonetta. Si fallas un combo es muy predecible donde vas a caer. Puedes caer con un Pick and Fire o una gara. En Battlefield puedes caer en las plataformas o puede que tengas un... Claro. Tienes más opciones. Sí. Muchas más opciones. El problema aquí es que el Blast Zone es un poquitito más grande. Es más grande hacia arriba. Claro. No es cierto. A ser un lado creo que igual. Les va a costar ambos jugadores matar al otro. Voy buscando el... ¡Uy! Le resultó... ¡Uy! Queda con todo el lag ahí. Sí. Le chocó totalmente. Y el combo preparte. Y nos fuimos. No importa el techo. Le dijo tal lo mismo. Te llevo a este reed igual. Igual le pego la primera plataforma. Otro Wittstein. Aperatos no. Aperatos no debe desesperarse en esta situación porque... Es claro, los Wittstein van y vienen. Exacto. Es un combo muy letal. Sí. Y te hace un read de un Wittstein. Y eso puede ser fácilmente un stock. Claro. En muchas situaciones. Buscó el 2-Frame. Yo creo que hay uno muy ambicioso, Dogo. O sea, igual está en situación de ventaja absoluta. Sí. Pero tú la tienes muy difícil para... Sí. Una lead impresionante. Claro. Le resultó el protege a ese Kaido de cambiar etapa y también... Cambiarle el momentum. Eso. Todo acorde al plan. Todo acorde a mi plan maestro. Los perro planes. El Dog Plan. Pro Plan. No, Dogo Plan. Pro Plan. Pro parque comí. Uy. El Down Tilt. No convierte a nada. Ahí, de nuevo, de nuevo. Muy bueno. Tres últimas stocks con Upsmatch. Se lo lleva. Sí. 3-1 para Sekai Dogo. 3-1. Buen set. Sekai Dogo avanza a la Winners Finals. Bratu en Loser's Quartals. Buena cochina. Sí, buena cochina, pero... Pero está en el juego, así que hay que aceptarla. Ha habido harto tiempo para acostumbrarse ya. Sí. Muy bien jugado aparte los dos. Y, bueno, seguimos con la próxima Winners Semis. Adiós.